¡Suscríbete al canal! Lo único que hice es bajar por aquí un par de veces y ya está Lo intenté dos veces, no me salió Y dije, bueno, ya está, porque tampoco le quiero dar mucha importancia al tema este del challenge Pero bueno, como este vídeo estamos ya aquí, pues voy a intentarlo unas 5, quizás 6 veces Y nos vamos a hacer otras cositas que me habéis pedido que os enseñe Como por ejemplo, lo de la hada de los caballos Que no he ido nunca, sé que está por aquí Creo que de hecho está, no sé si es aquí Pero no he ido nunca porque, a ver, sé que está ahí No he ido nunca porque no se me ha muerto ningún caballo Y me da miedo que pida dinero como las otras hadas que la última he pedido 10.000 A ver, la idea aquí se supone que es hacer así Y cruzar al otro lado, que es más complicado básicamente porque Es un poco lotería Primero porque depende del escudo que lleves, ¿vale? Porque si pruebas, por ejemplo, con el escudo real que es muy estirado Te caes seguro a la primera Segurísimo, o sea, tiene un agarre malísimo Yo estoy intentando con el escudo este, pero Según he visto, el más fácil son los que son alargados Lo que pasa es que tampoco quiere quedarme sin este escudo Porque es el único que tengo cuando hay tormentas y esas cosas Pero bueno La cosa es que es un poco lotería porque como esto está todo hecho de tablas y demás Pues como que el link se resbala para los lados así como muy raro Como ves este ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Casi, eh! Casi, como ves, los estirados son como mucho más fácil porque tienes más control del escudo en sí Los otros como son más pequeñitos o más rectangulares es más difícil El del real, ¿vale? El escudo real que sería estos de aquí Es muy complicado porque por delante tiene forma esa de triángulo ¿Vale? Como de pincho así raro Con los dos lados planos y es que se va para todos lados Os lo digo, se va para absolutamente todos lados Es una locura Vale, vamos a hacer tres intentitos más y ya está No quiero darle mucha importancia al tema este del challenge Porque es un poco como una parida, un poco grande Pero bueno, ¿sabes? No sé Yo hubiera hecho un challenge en plan una zona guapa Bajar hasta abajo y pa, 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 pa Y a ver quién lo hace en menos tiempo Eso hubiera sido un challenge guay Esto es un poco... ¡Qué guapa esa, eh, Link! Esto es un poco como, bueno, es un poco la lotería Como os digo, porque... porque depende de cómo Link le dé por... Por botar en las tablas de madera ¿Veis? Antes ahí lo he pasado recto y ahora ha botado para el otro lado Eso es un poco la lotería Si tienes suerte después de 20 intentos Te lo haces O si tienes suerte te lo haces a la primera Depende, pues... Pues eso, cómo le dé a Link por... Por poner el escudo y demás Lo que sería muy gracioso es que estuviera bajando y se me rompía el escudo a punto de llegar Eso sería harto gracioso, ¿sabes? A ver, vamos por aquí Vale, una cosa que no sé si se llegó a... A ver en el vídeo, porque como estaba cortado... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Link! ¡No, no, no! Porque es que se echa para el lado solo, tío Eh... Una cosa que no sé si... Si llegó a verse en el vídeo Porque, claro, estaba corta y demás Es una cosa que os dije de subir más celdas No sé si se escuchó o no Pero bueno, lo vuelvo a decir Y es que después de lo que hay en los times No sé si de forma inmediata Subiré... Subiré Wind Waker O Twilight Prison o lo que sea Porque... Eh... No... No quiero tampoco agobiaros todos Zelda, 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 Zelda Porque habrá gente que se canse Pero el que no pienso subir de momento Es Skyward Sword No por nada en especial de que me caiga mal el juego o algo Sino porque... Me da la sensación... De que van a sacarlo remasterizado para Switch ¿Vale? Y me explico por qué lo digo Como os he dicho un montón de veces Cosas como la armadura de la Fira Deidad y demás Se consiguen con Amiibos que están por salir Y una de las cosas que se consiguen también Es... Igual que está la túnica del viento De... Del crepúsculo y demás Son... Eh... La... El set, digamos De armadura clásico del... Del Skyward Sword Que es la... La del cielo o algo así se llama ¿Vale? Y no sé por qué me da la sensación De que cuando salga ese Amiibo Del Skyward Sword Que... Que me imagino que sea el Link montado un pelícaro Y sería muy la hostia Eh... Me da la sensación De que van a aprovechar Para sacarlo remasterizado Igual que hicieron con el Twilight Princess Que sacaron... El Amiibo Eh... Que diga el juego Remasterizado en HD para Wii U Junto con el Amiibo del Link Lobo Y de hecho Una de las cosas que dije Que tampoco se salió en el vídeo Es que me molaría muchísimo Ya que el Link Lobo Lo pones el Amiibo Y sale el... El Link Lobo ¿Vale? ¿Molaría un huevazo? Que pusieras... El Amiibo del Link en el pelícaro Si fuera así el Amiibo Claro que eso no... No lo sabemos Lo pusieras... Joder, todo el rato con las barritas, tío Y te pudieras poner a volar con el pelícaro En el brezo de Wild Vamos, eso sería, chaval Eso sería, vamos Sería la re hostia, eh Tío, ¿qué pasa con las barritas? Encima se me va a romper ¿Qué te parece? Venga, voy a hacer un intento con el... Con el chungo Con el escudo chungo Y nos vamos a hacer otras cosas Que esto es un poco una parida, eh A ver esto así Por cierto, tengo quitado el escudo de Daru Tengo desactivado Porque si no el joyo... Tío, en serio, Link No es tan complicado saltar esto, eh Lo tengo quitado porque si no se pone Cada vez que sacas el escudo así Se pone todo rojo Y cuesta la vida ver... Ver para dónde vas Vale, esta sí Vamos Vamos Mira que si me lo hago con el escudo más chungo Mira que si me lo hago con el escudo más chungo Ahí va Dios Ahí va Dios Ahí va Dios Bueno, esto cuenta como que me lo he hecho, ¿no? Llegar he llegado Casi, casi, eh Casi, casi Me ha faltado nada Vale, ahora sí que sí Vamos a ir a ver Lo de Lada Pero eso Que se cortó el vídeo, chicos No tiene más Eh, pero ya digo No sé, de hecho Tampoco si Si subiera otro Zelda No sé si será Una vez que acabe Ocarina Stain O será más adelante Porque habrá que darle una pausita Para no tener todo Zelda Y... Los curotes Eh... Si sería el Wind Waker O el Twilight Princess Porque... El Wind Waker seguramente os molará Por el estilo gráfico que tiene Y porque la versión HD es súper chula Se ve muy, muy, muy Pero que muy bien O el Twilight Princess Porque va a tener bastante más historia Porque Lo de Lada Stain Me está gustando mucho La jugabilidad y eso Y la masmorra Todo el secreto que tiene Pero en tema de historia Me parece muy flojo O sea, tiene muy, muy, muy Muy poca historia Y el Twilight Princess Eh... Todo el mundo me dice Que es el que más historia tiene Y además Quizás el que más parecía A este Breath of the Wild Porque este Breath of the Wild Es bastante así como chunguilla No es oscura Pero es chunga En plan de... De... Pues eso Todo muy mal El mundo se ha ido a tomar por saco Y... Es medio oscurete ¿Vale? Así que la verdad es que... Eso me molaría Aunque casi todo el mundo me está diciendo Que el que mejor historia tiene Es el... El Skyward Sword No sé que cada uno dice lo que quiere ¿Sabes? Cada uno tiene sus gustos Y... Y tal Vamos a buscar a la hada esta Que podría no estar lloviendo Para facilitarme la tarea Pero bueno En teoría Según tengo entendido Está por aquí ¿Vale? No sé si estará aquí arriba O estará por aquí abajo En la playa No tengo ni idea Sé que está por aquí en algún lado ¿Vale? Así que de momento Vamos a ir volando por aquí Y a donde lleguemos chicos Y ya está He escuchado por ahí Unos toro saliendo de algún lado Voy a intentar mirar Para abajo un poco Vale Por aquí no tiene pinta Voy a subirme aquí arriba Así tenemos un sitio Un poquito alto Para donde ir ¿Eh? Que tampoco quiero bajarme De mala manera De hecho en teoría Tienen cerca una... Una posta Pero claro Como yo por aquí No he investigado mucho Pues tampoco tengo las postas De por aquí Pero vamos Debería ser por aquí abajo ¿Vale? Vamos a ir por aquí arriba Y a ver si la encontramos ¡Oh! ¿Qué me ha salido? Va para tu casa ¡Uy! Y no le doy ¿Qué te parece? Vale Si me sales aquí Te pego sin más ¿Sabes? Pásale tu culo tío Por cierto Me voy a poner un arma En condiciones Vale Arco está bien Las flechas Vamos a poner las normales Y además vamos a ponernos Por ejemplo Mira La espada de rayos Why not ¿Y esto tío? Es que os digo Hay un montón de sitios Que todavía no he investigado Así que Venga Dame platanitos Pero mira esto Chaval Esto es como Como un de estos De los colos Pero a nivel Megadíos ¿Sabes? ¡Uy! ¡Uy! Espérate Tendré que levantar La piedra del centro No, no No la puedo ni levantar Si os fijáis No es Es una espiral O sea Me falta poner por ejemplo Una piedra aquí Y no sé si habrá Alguna más por poner Pero ¿Dónde está la piedra? A buscarla Mira aquí está Es como una espiral Súper grande tío Qué guapo Es que hay tantas cosas En el mapa Que te pones a dar vueltas Tío Pero vueltas en plan Por sitios random No en plan de Ay voy a este sitio No, no Te pones a dar vueltas En lo alto Una montaña Por un prado Que no has mirado Te encuentras sitios en todos tío Cosas por todos lados A ver Ajá Me has pillado La semillita de colo Tal y cual ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ¿no? Espera 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 que voy a por ti Espera que vi Toma Es que me encanta Tirarle las piedecitas Y que hagan el El Me parecen súper monos Tío Los malditos colos Vale, vamos por aquí Vamos a usar la furia rivali Que muchos dicen La furia rivali Eso no vale para nada Te tiras fuego a la hierba Y subes más rápido La hierba no te levanta Hasta aquí arriba Ya te lo digo yo Es que ni de coña Vamos Vale, subimos por aquí Espero que no se ponga Mira, justo se va a poner a llover tío Sube, sube rápido Antes de que os lleve Y nos resbalemos Bien Menos mal Es que no quería que se pudiera Llover justo ahora tío Me tocaría bastante las narices Que me da la sensación De que va a estar aquí arriba Porque no se Tiene un caminito Que llega hasta aquí Tal y cual No se Es muy Mira, eso es un coro Chaval Le digo coro Porque es como se llama en inglés Pero un coro Esto es un coro Como una casa Es que te pones a dar vueltas Y te puedes encontrar Trillones tío Bueno, son 900 O sea Hay demasiados Así que evidentemente Te vas a encontrar muchos de ellos Vale, pues no tengo claro Si, si Es ahí abajo Es ahí abajo Porque mirad lo que Ah no Pues sí Sí, 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 sí Pues ala Ya estamos aquí No sé si habrá algún santuario cerca Por cierto Truquito para buscar santuarios Vale En el caso de De que no los veáis De forma clara Si miráis al cielo Vale Y veis pájaros Moverse en círculo arriba En el cielo Ahí hay un santuario Siempre Vale O sea los santuarios Siempre tienen arriba Pájaros dando vueltas Básicamente No sé No tiene por qué estar cerca de altura Sino que Yo que sé Igual mira si hay uno Yo que sé Ahí en lo alto En el cielo Cuatro pájaros dando vueltas Pues ahí hay uno Pero abajo del todo Claramente No flotando en el aire O sea que no tiene por qué estar A cierta altura Bueno Vamos a ver La de los caballos Está más fea que todas las cosas La voz da mal rollo Mucho Mucho Escucha mi ruego ¿De acuerdo? Puedes llamarme Malania Supongo que habrás sentido La soledad De perder a tu montura Más querida No he perdido ninguna Si yo recuperara mis poderes Seguramente podría hacer ¿Cuánto me va a pedir, tío? No me das un pequeño favor Solo te pido unas pocas rupias Unas pocas, verás Mil rupias Bueno, si son mil vale Más que nada Por enseñar cómo eres Que eres fea Como vamos Como tú sabes Aunque bueno El diseño es chulo, eh Aquí tienes A ver la de los caballos Estos Gracias Para darme en los huesos ¿Has sido tú? ¿Quién me ha liberado? Pues va a ser que sí ¿Quién si no? Haber quintado el dinero Si no Me llamo Malania Soy la deidad Que vela por todos Los caballos de este mundo Es que es muy ridículo esto Debo darte una recompensa Por haberme liberado de mi prisión Déjame pensar en algo ¿Y si te devoro? ¿No? ¿Qué dices? Está bromeando Si un cabello con el que te hayas encariñado Abandona este mundo Pues traerlo de vuelta Sin embargo Si te traes de él Con toda la intención No tendré piedad Está bromeando de nuevo Déjame ver No tengo ningún caballo muerto Veo que cuidas bien de tus caballos Todos parecen encontrarse En excelentes condiciones El vínculo que se ha establecido Con ellos Es digno de admiración Procura seguir a su lado Hasta el final Y se pira Parece que se rompa Allá a trozos, tío Mira, se escucha Se escucha la canción de Epona ¡Oh! ¡Cómo mola la canción de Epona, tío! Vale, pues Esto ya lo hemos visto, chicos Así que tendremos que ir a otra cosa Muchos me habéis dicho Que vaya al coliseo Pero me está informando Yo pensé que el coliseo Llevas a un sitio Donde entras Y te metes con enemigos Ahí, todo un planto guapo Y tal Pero en principio Lo único que es Es Vas allí Y hay un Centaleón Del nivel más alto Que te puedes encontrar Con las características Que tienes tú En cuanto a equipo Y todas estas cosas O sea, que por cierto Me voy a poner un equipo En condiciones Que voy aquí con Con la madura Esta de sigilo Y no es plan Ahí estamos Tengo que mejorarme el equipo Todavía, eh Pero es eso O sea, el coliseo Parece que no tiene Nada más así especial Básicamente ¡Oh! 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 Este boquete es para meter una piedra, eh ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? Si metes aquí una piedra Colos, chicos Tal cual, eh Bueno, porque no creo que sea Caerme yo y ya está No He metido una piedra Porque de esto ya me he encontrado yo muchos Bueno, quien te dice una piedra Te dice un orbe Te dice un lo que sea Pero hay que meter algo A ver Estará la piedra por aquí arriba Y hará que tirarla así en plan a lo loco A ver, a ver, a ver Tiene que haber una piedra en algún lado, chicos Igual está ahí arriba del todo, eh Hay que tirarla desde arriba Que tendría mucho más sentido Que tirarla desde aquí abajo Pero bueno Pues... Sí Tiene más bien pinta, eh Pero eso, el coliseo Va Tío, sois Pesaos Que te pires Mira, me voy a quedar con tu arco Porque tengo por aquí un arco Que está reventado Y los arcos estos que tiran flechas dobles Están bastante bien Así que este, descartar Y flechitas dobles Eh... Pues al coliseo Por lo visto vas Y lo único que te encuentras es Pues eso Bueno, hay un par de enemigos Pero Sobre todo un centaleón Que tiene el nivel más alto Que pueda tener Según el equipo que tú lleves Que en mi caso Pues será un centaleón blanco Vaya Bueno, plateado le llaman, ¿vale? Pero son blancos A mí que no me rayen Y ya está Eso es lo que hay, chicos No, no tiene mucho más el coliseo Así que tampoco es para Para tirar cohetes Vale Estoy mirando porque hay un Me contaron que hay un Lo contaron De Nintendo O sea, gente de Nintendo Que hay un colo En una aposta Que tienes que tirarle una flecha de fuego A una perilla Que tiene el El caballo de una aposta Y hay un colo Ahí es como ¿Qué me estás contando? Pues sí Lo hay Así que Vamos a ir a hacer otras cosillas Bueno Deje que llevaría un ¡Oh! ¡Dios! Un cuco A un guardián Y no sé si lo voy a conseguir Porque me he tenido que meter Por el peor camino del mundo Pero Intentarlo Lo vamos a intentar, chicos Hostias, tío Mira todo lo que hay ahí, chaval Vale, a ver Guardiáles Tendría que haber Cruzando este río De aquí, ¿no? Hay un puente Por ahí delante, creo Pues mira Vamos a seguir camino A ver si llegamos al puente Sin que le den al cuco antes No confío mucho en ello Pero bueno Porque aquí me está saliendo Otro dios Pero bueno Por lo menos se está haciendo de día Donde esta gente Y va a pasar Porque como el cuco entra ahí La puede liar muy gorda, ¿sabes? No, pero quiero meterlo Con un jefe Con un guardián A ver si me encuentro Un inox O un otorok También me vale, ¿vale? Un otorok Un... Bueno, ya me entendéis Un bicho eso grande Que yo no me acuerdo Como se llaman Petrarok, ¿no? O algo así era Si me encuentro con uno de esos Vale Pero si no Tiene que ser con un... Con un guardián, tío Que para eso me he traído yo El... Pollo a las narices Hasta aquí al lado del castillo ¿Sabes? Vale Por ahí no veo ningún guardián Pues es que tenemos que acercarnos Mucho más al castillo Pero yo para que encontremos uno, ¿eh? Uf, que pesado Se están, tío Tirándonos las piedrecitas, chaval Pues si hubiera por aquí Mira ahí Uno de esos blancos También estaría bien Pero bueno No, no, no Tiene que ser Un jefe De cualquier tipo Oye, tío Que me dejes tranquilo Mientras no hay de los pollos No pasa nada A mí si me quieres pegar Con las piedras Me pegas Vale, venga Por aquí cerca Tiene que haber un guardián seguro Porque en las zonas abiertas De... De la zona esta de... Del castillo Siempre hay guardianes, tío No sé que se hayan extinguido Porque me los he cargado a todos Que también es posible Pero siempre veo guardianes, tío Así que tiene que haber Segurísimo A ver, a ver Por aquí tiene que haber algunos Pero es que es fijo, chaval Es que siempre me los encuentro O sea No Me voy a encontrar chuchus Encima de nivel bajo ¿Por qué hay chuchus de nivel bajo? Si estoy en toda la zona Aquí de la llanura de Irule, tío Aquí lo normal es que salgan chuchus De los gordotes De los grandes, ¿sabes? Venga De hecho, mira Me voy a tomar Creo que tengo alguna comida De estas de velocidad Ahí a full Por ejemplo, esto A ver Tengo alguna que me dé más Mira, me voy a comer esto Que no me cura Porque, en total No necesito curación Así que Mira, velocidad No es que me dé mucha Porque tendría que tener una Que fuera de tres rayitas de velocidad Pero bueno, mira Bien está Ya digo Si encuentro un guardián Un guardián Si encontramos un jefe Rollo un inox O cualquiera de estos Pues también ¿Por qué no? Total La cosa es cargarse Un jefecillo Madre mía Qué bonito el cielo, tío ¿Qué pasa, cuco? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Estás lejos de casa o qué? ¿Te sientes perdido? Tío, por aquí Tiene que haber un guardián Seguro me da igual Si es un guardián estático O si es un guardián De los que se mueve Pero tiene que haber alguno Pero vamos Seguro no Segurísimo, chaval Que es que me los he encontrado Y a pares, ¿sabes? Me los he encontrado Siempre a pares Caminando por aquí Y ahora que quiero encontrarme uno Cuando no te los quiero encontrar No lo encuentras, ¿sabes? Que ya te los encuentras Y cuando quieres encontrar uno No, es que no hay guardianes ¿Cómo que no hay guardianes, hombre? ¿Dónde os habéis metido Que estás en huelga ahora? Vale, por aquí cerca Tiene que haber Porque esto ya estamos Yendo directamente para el castillo, tío Ahí en medio Tiene que haber Mínimo uno Porque ya os digo Que yo siempre que he venido por aquí Me he encontrado Uno no Me los he encontrado En plan de dos Tres Cuatro Vale, a ver Por ahí al fondo Parece que hay uno Pero de estos estáticos Estáticos Prefiero no que se mueva Es maravilloso, tío Igual me revientan la cara, eh También os lo digo Pero bueno Por probar Mola mucho Ver desde aquí Todos los rayitos Viviendo desde Desde los distintos Las bestias divinas, eh O sea Mola un montón, tío Verlo desde aquí Es súper chulo Vale, a ver, guardianes ¿Dónde os metéis? Me cago en la leche, eh Que no me tenga que enfadar yo Mira que me llevo el pollo Al rancho Lon Lon, eh Al paso que va Llego antes De encontrarme un guardián Que mira que sería raro De narices eso Vale Por ahí al fondo No veo nada Pues nada Vamos a seguir por aquí Mira que bonito Ahí como se mueven Las hierbecitas Con el viento, tío Ahí al fondo Buah Qué pasote, tío Vale Y por aquí Generalmente al lado De las ruinas Sí que suele haber, eh Ya sea estáticos o no Pero suele haber Mira, mira, mira Hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí, tío Oh, pero también hay Hostia, eso es un problema, eh Por aquí anda No te vayas Es que la gallina Si la llevamos muy lejos Y la dejamos suelta Puede ser el caso De que se pide, eh Y no quiero que eso pase No quiero que eso pase para nada Vale, me ha visto Ya me ha visto Vale, pero no me tienes que dar a mí, eh Le tienes que dar a la gallina Acuérdate Vale, tío Y le he dado al árbol Qué crack eres Venga, dale a la gallinita Uh, uh La ha dado Creo que la ha dado, eh Uh, hay un hueco ahí Para meterse dentro, tío Venga, dale, 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 dale Bien, bien, bien Ya la ha dado dos veces Ya la ha dado dos veces Vamos bien Venga aquí, ven aquí Ahí estamos Vamos, señor cuco Dale mal pelo, señores cucos Mira un huevo ahí por arriba Está viendo a por mí, tío ¿Por qué venís a por mí? Me voy a curar un poco Que me revientan, va Tengo algo que me cure entero Sí, esto Pues hala Dale, dale Dale, dale Dale, guardián Que es el que tenéis que darle Dale y No, no, se viene a por mí Como si le estuviera pegando yo ¿Sabes? Qué guarro los cucos Uf, no me ha pegado de milagro, eh Espera, espera Aquí, aquí Nos andamos sin tonterías Aquí Espada maestra A reventar a reventar las patitas Que además nos dan más piezas Y hacemos esto Creo que Esta zona es el rancho, tío Puede ser, ¿no? Sí, 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 sí El rancho es un long, tío Se ha venido de puro rebote Me he dado cuenta porque He visto esto de ahí Que se puede entrar por el huequecito Ese pequeñito Y me he dicho Esto no es La zona esa del rancho Eso, la torrecita Que tienen al fondo, tío Ven aquí, campeón Ven, ven ¿Te piras? Te vas a pirar tú Ni te vas a pirar, chaval ¿Qué te has pensado? Ven aquí, campeón, anda Mira, mira Que te vas a comer, mira Pa, pa, pla, 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 pla Aquí está el regalo El rayito de regalo Vale, ese lo vamos a dejar Pero mira, esto, ¿ves? Sí, 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 sí Está en la casita esa Que había al fondo, tío Qué guapo ¿Hay algo arriba? Qué guapo esto, tío Vale, pues ahora Vamos a estar Ya que estamos aquí Vamos a echar un vistazo al rancho, ¿no? Mira, aquí es la carrera Donde te metes la carrera Ahí con Ingo ¿Vale? Mira las vallitas aquí Todo, tío Qué guapo ¿Pasa algo si vienes aquí con espona? Yo que sé Igual sale alguna Alguna escenita O se escucha la música O yo que sé Mira, ¿ves? Esto es el sitio Donde está el edad de comer Ahí a los caballos y demás El establo Aquí donde está la casa Esta que hay una escultura Aquí al lado Esta es la entrada Esto de aquí Donde están todos los caballos Y aquí donde está Ingo Con la puerta y cerrada En plan de Venga, que te echo una carrera No sé qué Oh, qué guapo, tío Seguro que hay detallitos Mira, mira, mira Esto es un No, porque no Espérate En el otro lado quizás sí Pero generalmente No, generalmente En maderas como estas Cuando tiras una flecha adentro Que hay como una especie De nuececita Pero te encuentras Ahí un Un colo Generalmente Tocones como estos Que están así como huecos Qué chulo, tío Aquí tendría que haber Cucos, eh Tendría que haber un montón No, hombre Evidentemente Después de cien años Pues como que no Me van a estar ahí ¿Sabes? Buah Muy chulo esto, eh Pero es que como esto Hay miles O sea Está esto, ¿vale? Pero es que ahora Vamos a ir a otro sitio Y a lo mejor Dejamos ya ahí el vídeo Pero por aquí Creo que el camino Más rápido va a ser este Quizás Por aquí está El templo perdido Que yo esto alguna vez No cogí el santuario Aquí dentro, ¿vale? Así que de hecho Igual vamos ahora Y lo pillamos Y además tiene que haber Dentro un centaleón De los De los tochos Tochos de verdad, ¿vale? Pero En principio ¿Vale? Aquí dentro Es uno de los sitios Del Skyward Sword De hecho De prácticamente El principio Y en la entrada Del templo ese Porque es un sitio Súper grande Hay dos Dos pájaros ¿Cómo se llaman, tío? Dios No me acuerdo el nombre ahora Mira que lo he dicho Al principio del vídeo Tío Los pelícaros eran, ¿no? Sí, creo que eran pelícaros Pues hay dos pelícaros Tallados en la pared O sea Igual que en el Skyward Sword Y es una locura Hay mil cosas de referencia Pero mil cosas De hecho El bosque por donde hemos pasado Antes con el Cuco En teoría Tiene que ver Con el Minish Cap Así que Es que hay De todo y más Vamos a ponernos Vamos a ponernos la armadura Del frío Pues realmente Con ponernos El gorrito Generalmente Vale, no Pues mira El gorrito y el pantalón Venga, va Eh, ahora Vámonos Vamos a ir Estaba Vale, vamos bien Vamos bien Es por aquí Además es que es súper grande Es imposible que lo Que lo pases por alto Porque es que Es gigantesco el sitio ¿Vale? Vamos por aquí Mira si es la posta esta La de la perillita No, no tiene pinta Vale, pues ahora Vámonos Por aquí Tenemos que tirarnos Por ahí Si no recuerdo mal Las botas Si que estaría bien Ponérmelas ahora Pero bueno No me voy a poner las botas Porque sinceramente No me apetece demasiado Vamos por aquí Bueno, encontramos el dragón El dragón pasa por aquí Todos los días Y de hecho Por la mañana Estamos a la hora perfecta Para que pase el dragón Por el boquete este Como os dije Esta zona Para cazar Clave, chaval Clave totalmente Porque Es que Tienes bichos de estos Por todos lados Y casi todos dan Dan mogollón de carne Y cosas así Vale, a ver Tenemos que estar muy muy cerca ya Estaría bien que no hubiera Demasiada nieve Para que se viera mejor Pero bueno A ver Vamos bien Sí, sí, sí Vamos perfectamente Chaval Vamos perfectísimamente Tiene que estar ya aquí Lo tengo que tener en la cara ¿Sabes? Prácticamente El sitio Tengo que tenerlo aquí En la cara ya Vamos Igual me lo he pasado Algo No, no, no Tiene que ser aquí delante Pero es que Claro Está todo esto aquí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Es por aquí Es por aquí Chicos Es por aquí Lo que pasa es que Creo que estoy entrando Directamente por arriba Sí, sí, sí Mira, mira, mira La entrada está allí Para mi entrada Si veis los pelícaros ¿Vale? No sé si se van a ver bien Del todo Pero bueno Vamos para allá Aquí dentro Lo que hay es pues Subes Hay un santuario Y hay un Centaleón de estos De los plateados Que le llama la gente O que son blancos Con líneas moras Yo no sé por qué Le llaman plateados Yo no sé dónde ven la plata Si fuera plateado Bliría como si fueran metálico O algo Son Pues eso Son Bueno, sí Le llamarán plateado Porque seguramente Los mirarás con la cámara Y pondrás plateado Pero me refiero a que Plateado tiene Lo que yo te diga Vamos Vamos por aquí Vale Aquí está la entrada De hecho Nunca he subido por aquí arriba Igual por aquí arriba Hay más cosas Que tengan que ver Con el Skyward Sword De hecho Hay más sitios Del Skyward Sword Por ejemplo El templo Del El templo no El La fuente del De este Del Me saldrá De la fuerza También es Mira Vamos a ver si Igual hasta me puedo subir Encima un pelícaro Tío De los que hay Porque como he subido Por arriba Nunca había estado Por aquí arriba Tío Pero mira Fijaos esto de aquí Mira, ¿veis? Es la cara De un pelícaro Tío Es la cara De un pelícaro ¿Veis? O sea, es igualito O sea, de hecho Hay un sitio que es Prácticamente igual Pero no está derruido Claramente En el Skyward Sword Lo estuve viendo Estoy viendo en un vídeo De un americano Que hace unos vídeos Curradísimos Sobre Sobre cosas de estas O sea, sobre Sitios que están En otros En otros juegos De Zelda Y demás Y es O sea, los vídeos Que hace son una auténtica Pasada, ¿eh? Os lo digo Son una auténtica Pasada Porque el tío Vamos Encuentra de todo Y más Madre mía Me he metido aquí En el sitio más awesome Del mundo, ¿no? Me han dicho Vamos Me han contado Que me venía aquí Al sitio más divertido Del juego Madre mía, chaval Oh, Dios Como han pillado Ahí, chaval Vamos Corre Dios mío, chaval Sube Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Uh, chaval Vaya zonita Más gente tenía, ¿no? Vale, vale, vale Espera Quita ahí Nada, nada Yo quiero seguir aquí Disfrutando con estos bichos No, no No quiero quitarme de aquí Es que es un sitio Muy molón, tío Todo lleno de Oh, no, no Aquí te puedes poner De, de, de Mira, ¿ves? Esa figura de De la diosa Ilia Sale también en En el este En el, me saldrá Uh, vale Con las columnas me he librado Uh, por lo que no sé Donde está el centaleón, ¿eh? Porque por aquí No veo ningún centaleón Igual sale cuando te cargas los Los bichos que se da Pero esta sala Exactamente igual Con esta subidita aquí De hecho, creo que es el sitio Donde empieza En Skyward Sword Que está No me ha habido mucho caso Que está, eh Zelda Tocando el El arpa Tocó un arpa Creo que era No me acuerdo Creo que sí Es que Skyward Sword solo ha jugado Cinco minutos al principio Que lo probé hace un montón de tiempo Cuando salió digital en En, en Wii U Y no he probado nada más Pero al principio está como cantando Tocando un arpa o algo así Y es aquí Es justo aquí ¿Vale? Con, con la figura de la diosa Ilia detrás Y todo O sea, súper chulo Que esté esto aquí Y con los películas Bueno, solo os he enseñado uno Pero al otro lado de la puerta del templo Hay, hay otro pelícaro ¿Vale? No sé qué habrá aquí No sé si será un regalito De esto Bueno, ya me entendéis Un santuario de regalo O sea, habrá alguna prueba que hacer O lo que sea Pero lo vamos a ver Ya mismo Pero es que ya os digo Que como esto hay un montón Hay, por ejemplo Las islas donde he hecho Lo del desafío de surfear Tienen los nombres de Tingle Y los hermanos Digamos que salen en el Wind Waker Eh, hay zonas del mapa Por ejemplo Cerca de los bosques del Coloch Hay zonas Lago no sé qué Lago no sé cuánto Que tienen nombres de Coloch que salían en el Wind Waker Eh, no sé El bosque por el que hemos pasado Se llama Minch O algo así Y tenía que ver con Mira, de hecho Hemos pasado por el bosque Creo que es el que hemos pasado, eh Este de aquí Vale, creo que es No, no es este Bueno, hay otro que es muy parecido Vale Que Que tiene que ver con los Minish Vale, bueno De hecho, mira El lago Navi Si antes os lo digo Pero tiene que ver con los Minish Y además Eh, había otro sitio Que tenía No sé si esto de Battle O no sé Pero cerca del bosque Había un sitio Con un nombre De uno de los Minish Que salían en el Minish Cup O sea Referencias a juegos antiguos De Zelda ¿Tiene el juego? O sea Trillones Está por ahí el espejo Del Twilight Princess Hay Yo que sé, tío Hay mil cosas Son demasiadas, creo yo Porque es que verlas todas Es prácticamente imposible, tío Hay muchísimas Cerca de los Orni También había un sitio Que tenía el nombre de la Orni Que salía en el Wind Waker No sé, tío Hay Referencias infinitas Vamos Se nota que este juego Se han llevado todos los años Que se han llevado haciéndolo Por algo ¿Sabes? Porque entre lo currado que está El tema de la cantidad de cosas Que puedes hacer Y la cantidad de formas En las que puedes hacerlo Las referencias que hay por el mapa Todo Todo Es que todo Se nota que Los años que se han llevado haciendo el juego No ha sido en plan de Ay, es que nos estamos rascando aquí los huevecillos Ya sacaremos el Zelda No, 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 no Se lo han currado Pero bien, bien, bien Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que no me esperaba Toda esta cantidad de De centinelas Estos guardianes aquí O sea, yo sabía Que aquí te puedes pegar Con un centaleón Es lo que había visto yo Y de hecho Entro otras veces O sea, no por aquí Entro por otro lado Y hay centaleones Pero estos guardianes Esto no me lo esperaba yo, chaval Esto no me lo esperaba yo Pero para nada Vamos Bueno, aquí me puedo poner Me puedo poner la espada maestra Y cargármelo, ¿no? Tranquilamente O Oh, sí Buah, pues te puedes poner aquí tibio A coger piezas, chaval Porque con la espada maestra Te los cargas Vamos Mira, este ya está muerto Uno menos O sea, te los cargas en cero coma Aquí te vienes con la espada Si tienes la espada maestra Buah, te vienes aquí Te pones De piezas ancestrales Todas las que quieras, ¿eh? Piezas ancestrales ¿Cuántas quieres? ¿Quieres miles? ¿Quieres tres millones? Da igual Todas las que quieras Que te calles Que no me pegues, hombre Pues nada, chicos Aquí matando a los guardianos Voy a dejar Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os haya gustado Si os ha gustado, dale un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!